¡Buenas bolitas! ¡Buenas bolitas! ¡Buenas bolitas! ¡Buenas bolitas! ¡Buenas bolitas! De noche baila en la calle, de día Chichas que no soy, y orgulloso estoy De mi carnaval, el francero, carnavalero Baila en la calle, de noche baila en la... ¡Mi gente! Chicha, 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 chicha Chicha, chicha, chicha ¡Salta, salta, santa, santa! Chicha, chicha, chicha Chicha, chicha, chicha Chicha, chicha, chicharrera ¡Vámonos pa' la calle! ¡Vámonos pa' la calle! Chicharreros, nos vemos en la calle Muchas gracias, gracias ¿Cómo dice? Bájale un poquito la pista E-O E-O, E-O, E-O E-O E-O, E-O, E-O Chicha Chicha, chicha raro Eso es mi gente Bueno, nos vemos en la calle En el carnaval de día Y en todo el carnaval Hasta siempre, un amigo Eseo Alejandro Gracias Chicha, 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 ch